Bueno, para que la guitarra pueda ganar al comentario yo pediría que la guitarra sonara con más volumen un poquito de más volumen la guitarra Mi pequeño homenaje a todo aquel que me clavó las astillas del genio Yo he sido muy exigente y cuando alguien me ha dado afán para llegar a donde me lo pusieron tan difícil pues sigo diciendo viva el cante y los fenómenos que le tocó interpretarlo que por eso sabemos algo de esto y para eso me había dejado llevar por la bombilla de la guitarra por la luz Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero ¿Por qué no abre puerta y cerró? Ay, ay, ay Es que no quiero perderme Por culpita De un oso Ay, ay, ay Culpita De un oso Ay, ay ¡Chap! Salgo por la calle solo Yo salgo por la calle solo Porque estoy acormentado por unos celos Acormentado por los celos Y es que no quiero jocarla Con la trenza De su pelo Ay, 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 de su pelo negro Ay, Dios mío Qué pelo Abre el carcelero Abre ya el presidio Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Igual que hay un chichón Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles Pa' que no me vean llorar por las calles